Rosas Rosas que embriagan con su aroma, que hieren sus espinas cuando quieres tocarlas. Rosas que fueron mi alegría y fueron mi dolor cuando quise cortarlas. Rosas que adornan los jardines, que tienen la elegancia de los viejos salones. Rosas que crecen en el campo, de todas las fragancias que se pueden soñar. Yo tuve tantas rosas de todos los colores y fueron tantas rosas que no pude contarlas. Hoy no me queda nada, solo rondan recuerdos. Hoy soy un jardinero que siembra soledad. Yo tuve tantas rosas, regalo del destino, y fueron tantas rosas que no supe cuidarlas. Hoy soy un jardinero con un jardín desierto. Hoy soy un jardinero que siente soledad. Hoy soy un jardinero con un jardinero con un jardín desierto. Hoy sí cortarlas. Rosas, que adornan los jardines, que tienen la elegancia de los viejos alones. Rosas, que crecen en el campo, de todas las fragancias que se pueden soñar. Yo tuve tantas rosas, de todos los colores, y fueron tantas rosas, que no pude contarlas. Hoy no me queda nada, solo rondan recuerdos, hoy soy un jardinero, que siembra soledad. Yo tuve tantas rosas, regalo del destino, y fueron tantas rosas, que no supe cuidarlas. Hoy soy un jardinero, con un jardín desierto, hoy soy un jardinero, que siente soledad. Hoy soy un jardinero, con un jardinero, que siente soledad. Hoy soy un jardinero, con un jardinero, que siente soledad. Hoy soy 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 un jardinero, que siente soledad.